Y luego nos vamos a letnias, etnias, 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 yo no soy quituco, yo soy un cholo de primera, no un gringo de tercera, yo soy un cholo de primera, no un gringo de tercera, ¡Colo! Que vivieron un mundo diferente a lo de sus padres, a lo de nuestros abuelos, asistieron a un colegio con gente de ciudad, funcionando sus costumbres, ¡Nostalgia Provincial! ¡Ahora ha pasado el tiempo! Ahora son muchos más, la nube ha sido urbana, y ésta no es el marginal, hizo de nuestra rata, acero de superación, ¡Ay, abogaron aquí! Otra generación es, de cual salimos, de otro, de esta nueva tierra, y de nuestro padre, ¡Nos somos libellos! ¡Nos sagrados cantamos de cultura! ¡Mira cómo bailan ahí! ¡Y ahí! La nube ha sido en Provincial, pasa en nuestra sangre, ¡Fue! Constantia Provincial, época de oportunidad, ahora ha pasado el tiempo, ahora somos mucho más, la nube ha sido urbana, y ésta no es el marginal, hizo de nuestra rata, acero de superación, ¡Nos somos libellos! ¡Si, si! ¡Qué bonitas, buenocinas! ¡Qué bonitas, buenocinas! Y tus compañeros, ustedes En tus calles, oh mandulantes En tus pecados, como policiátricos En tus deliciosas, en tu pueblo comienzo Desde el nuevo, hasta el mes salió Ya me morí, ya me estoy en tu casa Dios mío, ayúdame por favor Corta vos, corta vos Que se me morí, ya me estoy en tu casa Ayúdame por favor Corta vos, mi trigueña Corta vos, corta vos Viva Nibón, viva Chacérna Viva Rod eensera, viva Delfohlar Viva la hermana Viva Nibédaca, viva Nibón Viva la hermana, viva Prodeciera Viva Chacérna, viva Delfohler Viva Nibédaca, mean God Corta vos, boy ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy un cholo de primera! ¡Jamás un gringo de tercera! ¡Jamás un gringo de tercera!